Deseo En la felicidad de nuestro himno Cantemos con todo el corazón En la felicidad de nuestro himno Cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las ropas de cristal Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las ropas de cristal Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son Que todo se convierte en alegría Que los sueños te hagan realidad Y que todo se convierte en alegría Que los muertos te hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Son mis deseos, mis deseos son Son mis deseos, mis deseos son